Las enfermedades del aparato respiratorio Es importante conocer las enfermedades que afectan a las vías respiratorias, especialmente a nuestros pulmones, y poder prevenir alguno de ellos para poder llevar una vida saludable. A continuación explicaré las enfermedades respiratorias más comunes. Enfermedades del aparato respiratorio Las enfermedades respiratorias afectan a las vías nasales, los bronquios y los pulmones principalmente. La tos persistente, la falta de aire y las secreciones respiratorias son los síntomas más frecuentes, cuya intensidad varía de una persona a otra. De acuerdo a la enfermedad en cuestión, su grado de severidad y tiempo de evolución. Las enfermedades respiratorias pueden ser producto de infecciones, consumo de tabaco o inhalación de humo de tabaco en el ambiente, la mala alimentación u otras formas de contaminación del aire. Dentro de ellas se encuentran la tuberculosis, la gripe o resfrío común, la bronquitis, la amigdalitis, el asma, etc. La tuberculosis. Esta enfermedad afecta a los pulmones y es producida por el vacilo de Koch. Los síntomas característicos son la tos persistente, la falta de apetito y sudoración nocturna. Una persona infectada puede contagiar a otra al toser, sobre todo cuando no tiene una alimentación adecuada y el cuerpo no cuenta con defensas necesarias. La gripe o resfrío común. Son infecciones respiratorias virales autolimitadas, es decir, que finalizan sin tratamiento. Tienen una duración de entre 3 y 5 días y el cuerpo se encarga de combatirlas y curarlas de forma espontánea. Se manifiesta por dolor de garganta, fiebre, estornudos, tos, malestar general y obstrucción nasal. La bronquitis. Consiste en una irritación e inflamación de los bronquios, lo cual provoca el estrechamiento de las vías respiratorias, cierta dificultad para respirar y la acumulación de moco, además de tos. La principal causa de las bronquitis es el humo de tabaco, así como la exposición de gases industriales o aire contaminado. Hay dos tipos de bronquitis, la aguda y la crónica. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, un órgano constituido por numerosos nódulos linfáticos ubicados en la garganta. Las amígdalas ayudan a eliminar gérmenes y bacterias, pero cuando se inflaman causa dificultad para degluir dolor del oído, también se presenta fiebre, dolor de cabeza y de garganta. Requiere tratamiento médico para evitar complicaciones como la infección del oído. El asma es una enfermedad respiratoria crónica, muy frecuente en los niños, aunque también afecta a los adultos. El asma provoca la inflamación de los bronquios y dificulta las tareas del resto del sistema respiratorio. Las personas asmáticas experimentan insomnio, fatiga, dificultad para respirar, tos, silbidos en el pecho y problemas para realizar las tareas cotidianas. Por ello, necesita ser nebulizada. Enfermedad provocada por el coronavirus. Los coronavirus, o también llamado COVID-19, son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Actualmente estamos frente a esta pandemia. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes también sufren dolores musculares, congestión nasal, dolor de cabeza o diarrea. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa a una persona enferma al momento de hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden quedarse en cualquier tipo de superficie. Puede ser pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros. Y ser tocadas por las manos y transmitidas por los ojos, la boca y la nariz. ¿Cómo prevenir estos tipos de virus? Actualmente no existe una vacuna para el coronavirus. Sin embargo, puedes evitar contagiarte considerando las siguientes recomendaciones. Lavarte las manos con agua y jabón frecuentemente. Tose cubriéndote con el codo. Mantener una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. Evitar tocarte los ojos, la nariz o la boca. Porque son justamente estos lugares por donde estos virus pueden ingresar a tu organismo. Las infecciones respiratorias son de las enfermedades más frecuentes que se presentan en el mundo y una de las cinco principales causas de defunción. Las infecciones respiratorias incluyen padecimientos de poca gravedad, como el catarro común, así como padecimientos severos, como la neumonía. Los síntomas de las personas menos graves, como congestión nasal, tos y estornudos, pueden producir molestias a las personas que las padecen, pero sin afectar sus actividades cotidianas. En los casos más severos, estos síntomas se suelen acompañar de fiebre y dificultad para respirar. En estos casos, se recomienda consultar al médico para valorar la necesidad de tomar medicamentos específicos contra infección o incluso, si es necesaria, la administración de oxígeno y el ingreso a un hospital. Existen muchos microorganismos que pueden causar infecciones respiratorias, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, las causas más frecuentes de infecciones respiratorias son los virus. Entre los virus que causan estos padecimientos, están algunos muy conocidos por la población, como el virus de la influenza y otros menos conocidos como los rinovirus, adenovirus y coronavirus. La transmisión de las infecciones respiratorias virales frecuentemente se lleva a cabo a través del contacto con secreciones de una persona enferma. Por ejemplo, las manos de una persona enferma pueden estar contaminadas con el virus presente en las secreciones nasales y puede transferirlo a otra persona por contacto directo. Y esta última puede completar el ciclo de transmisión al tocarse la nariz o tallarse los ojos. Por ello, las medidas de higiene, particularmente el lavado de manos, previenen la transmisión de las infecciones respiratorias. Además, cuando una persona presenta una infección respiratoria, es conveniente que evite el contacto con otras personas. De igual manera, durante los periodos epidémicos de infecciones respiratorias, se recomienda evitar las aglomeraciones para reducir el riesgo de contagio. Una de las medidas de prevención más importantes es recibir las vacunas que están disponibles en contra de estos padecimientos. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza.